generales que dan lástima y vergüenza por fernando torres mejía de acuerdo con el director de la policía william salamanca la institución cuenta con 170.000 integrantes y destaca que el 99,2 por ciento son personas honestas comprometidas que entregan todo para proteger a los colombianos siendo así entonces qué hizo o mejor por qué salió regañado con la cola entre las patas ante semejante ataque y humillación por parte de petro quien en un acto público insultó de manera irresponsable y con tal bajeza los integrantes de la policía manifestando todo policía de barrio sabe dónde queda la olla lo que pasa es que la olla compra el policía cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptar no salamanca además de no hacer respetar la institución así el agresor sea el mismo presidente salió a defenderlo como esos que se arrastran como un vil lacayo manifestando que en el movistar arena lugar donde petro hizo semejante ofensa los policías nunca lo agotaron porque en el recinto había cerca de 10 mil personas y de esas sólo 250 o 300 eran miembros activos el resto hacían parte de la comunidad por lo que su comentario se podría tomar como un simple llamado de atención eso no fue un simple llamado de atención sino un insulto a toda la institución por lo que este generado como jefe tenía que el deber de defenderlos y si hay corruptos entonces proceda en contra de esos pocos tanto el presidente como él tienen que tener más respeto con las fuerzas armadas qué horror en manos de quienes está el país me sorprende la respuesta tan fría sobre los atentados en contra de estas personas que a diario arriesga sus vías tan solo para defenderlo recordemos que el hecho de portar un uniforme es exponerse a ser blanco de los criminales una de dos me quedó grande el uniforme o es una marioneta que funge como una figura decorativa para cumplir de los caprichos a su jefe o mejor de sus jefes porque recordemos que los que actualmente gobiernan y mandan son la guerrilla o si no porque los altos mandos están prestando para atarles las manos a sus tropas por eso estamos como estamos ahora bien se puede esperar del tibio salamanca el más llamado director de la policía que encarece de carácter personalidad criterio y además con su cara de ácido que mantiene a toda hora quien vive arrodillado a petro y tiembla cuando éste da una orden ese señor me hace recordar a sus miembros de las fuerzas armadas de venezuela quienes se dejaron comprar y conformaron los famosos colectivos que hoy son grupos delincuentes siniestros y oscuros que se encargan de callar a la oposición o cualquiera que se revela contra maduro así que no se nos haga extraños y mañana salamanca junto con el comandante de las fuerzas militares el general helder fernal girardo bonilla protagoniza este mismo actuar en nuestro país los colombianos de alguna manera habíamos pasado la página y con tantos hechos que se presentan habíamos olvidado que en el pasado dos generales habían traicionado a colombia por cuenta de los acuerdos de la habana pero como olvidar a oscar narajo y a jorge enrique mora que por cierto algunos los bautizaron los tutti frutti quienes por unos cuantos pesos que recibían por participar en ese proceso y ganar fama se prestaron y traicionaron a todo un país que los tenía catalogados como verdaderos héroes ahora bien para corroborar que el general salamanca no valora la institución y mucho menos a sus policías el viernes 5 de abril mientras se desarrollaba un acto delincuencial por parte de los jóvenes estudiantes de la nacional interceptaron una patrulla y atacar a las policías y este solo se limitó a decir que se trata de una falta de orientación de nuestro centro de comando y control para que la patrulla no transitase o pasara por ahí el cual no sabía que había esa manifestación y que había presencia de estas personas que generaban inseguridad la policía iba distraída entonces la policía así como el monte ahora en la ciudad también tienen territorios vedados en otras palabras este señor quiso decir que la patrulla iba pasando por donde no tocaba cuando presté mi servicio militar en maida conocía verdaderos oficiales de honor hoy por el contrario tenemos generables que dan lástima y vergüenza